Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, van a estar mirando el segundo video, aprovecho para entonces saludarles y agradecerles también. Gracias a todos los que vieron el primer video, a los que se han suscrito al canal, a los que han dado pulgar arriba y aprovecho entonces para invitarles, suscríbanse, denle like, hagan preguntas, hagan sugerencias, observaciones, compartanlo también, vale. Vamos a hacer en este momento el segundo ejercicio que quedó pendiente del primer video, es un ejercicio donde vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y antes de entrar ya al ejercicio, solamente quiero darte la frase del día. La frase del día creo que va a ser muy valiosa, ¿por qué? Porque estuve conversando con una chica, me decía que por el tiempo que quedaba para el examen de la PAO, no sabía si presentarse o no. Y por eso la frase de hoy dice así, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener, así que no te rindas. Vamos, que vale la pena que te esfuerces. Te invito a que hagas lo máximo, quizás no tenemos los 45 días que dije en el video anterior, quizás vas a tener menos, pero vamos, esfuérzate, haz lo mejor porque vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Y yo voy a estar aquí, recuerda, para ayudarte. Así que vamos al ejercicio. Bien, el ejercicio número 2 de nuestro examen es buscar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes números, de 60, 90 y 108. El resultado nos dan, ¿verdad? Dos resultados y por lo tanto necesitamos conseguir los verdaderos y comparar con las opciones que nos presentan para entonces nosotros poder escoger los valores correctos. Entonces vamos a comenzar con el máximo común divisor. Recordamos que una manera de hacerlo, y es como lo vamos a hacer acá, es buscando factores primos de cada uno de los números. Muy bien, por lo tanto necesitamos comenzar. Siempre vamos a comenzar con un número, no uno, sino el siguiente, sería el número 2, ¿vale? Para dividir. Por lo tanto de 60 buscamos su mitad, pues lo dividimos entre 2, por lo tanto vamos a conseguir a 30. 30 lo podemos dividir también entre 2 y nos da 15. 15 ya no lo podemos dividir entre 2, para que nos dé un número entero, por lo tanto lo vamos a dividir entre 3. Y entonces 15 entre 3 nos da 5. ¿Cuán importante es que entonces podamos recordar las tablas de multiplicar y de dividir? Porque vamos a estar constantemente multiplicando y dividiendo. Entonces 5 no lo vamos a poder dividir entre 2 ni entre 3, sino solamente entre 5. Y por lo tanto aquí 5 entre 5 nos va a dar el resultado 1, ¿vale? Por lo tanto, en este primer caso, 60 es igual, todos estos números los vamos a expresar como potencias, muy bien. Por lo tanto, 60 es igual a la multiplicación de 2, por 2, por 3, por 5. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que digamos, 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 3, por 5. Si multiplicamos 3 por 5 son 15, y 2 al cuadrado es 4, y 4 por 15 serían 60. Bien, vimos la explicación ya cuando tuvimos el de 60, así que vamos a descomponer 90. Ya lo he hecho, y rápidamente lo explico, 90 es, buscamos, ¿verdad?, entre 2, pues nos da un número entero, es 45. 45 no podemos dividirlo entre 2, por lo tanto vamos al siguiente número que sería 3, 45 entre 3 nos va a dar 15. 15 tampoco lo podemos dividir entre 2, como lo hicimos con el ejemplo anterior, por lo tanto 15 entre 3 nos da 5. Y 5 entre 5 nos va a dar 1. Bien, si tomamos entonces estos factores, 90 va a ser igual a 2, a 3 por 3, ya lo he colocado como 3 elevado al cuadrado, por 5, ¿vale? Y se corresponde porque 3 elevado al cuadrado son 9. 9 por 5, 45 por 2, son 90. Bien, ahora vamos a buscar los factores de 108, ¿vale? Bien, 108 podemos dividirlo entre 2, por lo tanto nos da 54, ¿cierto?, que es su mitad. 54 también lo podemos dividir entre 2 y buscamos su mitad que serían 27. 27 si lo dividimos entre 2 no nos va a dar un número entero, por lo tanto debemos dividirlo entre el siguiente número que sería 3. Pues si se divide entre 3 porque 3 por 9 es 27, por lo tanto 27 entre 3 es 9. 9 no lo podemos dividir entre 2 porque tampoco nos va a dar un número entero, pero lo podemos dividir entonces entre 3 y 9 entre 3 nos va a dar 3. 3 no lo dividimos entre 2, pero sí entre 3 y 3 entre 3 nos va a dar 1. Por lo tanto, por lo tanto, 108, recordamos, va a ser 2 al cuadrado, 3 por 3 por 3, va a ser 3 al cubo, ¿vale? Si tenemos entonces 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 4. 27 lo multiplicamos por 4 nos va a dar 108. Y así ya hemos descompuesto los tres números, tanto el 60, el 90, como el 108. Bien, ya hemos descompuesto entonces los factores. Vamos a buscar, a recordar la teoría del máximo común divisor. La teoría nos dice que el máximo común divisor de 2 o más números son sus factores comunes a los 3 o al número de los números, valga la redundancia, los factores comunes elevados a la mínima potencia. Muy bien, por lo tanto debemos buscar en estos factores cuáles son comunes para los 3 y de ellos vamos a buscar la mínima potencia. Si nos damos cuenta, comunes a los 3 es 2, comunes a los 3 es 3, 5 es común a 2, pero no a los 3. Por lo tanto, factor común no es 5, ¿vale? Entonces, el máximo común divisor va a ser igual a 2, porque es común con mínima potencia, la mínima potencia es 1, por lo tanto 2 a la 1, por 3 elevado a la mínima potencia que tengamos, que es 3 a la 1, ¿vale? Y nos damos cuenta que 2 por 3 serían 6. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos tres números es 6. Bien, para el caso del mínimo común múltiplo, debemos recordar la teoría. La teoría nos dice que en este caso van a ser los factores comunes y no comunes en los números elevados ahora al contrario, que va a ser a la máxima potencia. Bien, recuerdo entonces, el máximo común divisor eran los factores solamente comunes a la mínima potencia. El mínimo común múltiplo es al contrario, los factores comunes y no comunes, bueno, incluye los comunes, comunes y no comunes, pero ahora elevados a la máxima potencia. Entonces, tenemos solamente tres factores, ¿verdad? Es el 2, el 3 y el 5. Voy a colocarlo aquí abajo, entonces 2, 3 y 5. A la máxima potencia. En el caso del 2, la máxima potencia es 2. En el caso de 3, la máxima potencia es 3. Y en el caso de 5, la máxima potencia es 1. No lo colocamos, ¿vale? Si nosotros buscamos este resultado, 2 al cuadrado por 3 por 5, sería multiplicar 2 al cuadrado 4 por 3 al cubo, ya dijimos que era 27, por 5. Si nosotros buscamos este resultado en la calculadora, vamos a obtener que es 540. Y este sería entonces nuestro mínimo común múltiplo. ¿Qué significa el mínimo común múltiplo? Que estos números, muy bien, tienen un número múltiplo en común. Cuando yo multiplico 60 por 1, 60 por 2, 60 por 3, 60 por 4, hay un momento en que 60 por 9 me da 540, 90 por 6 me da 540. Y también cuando multiplique 108 por algún número me va a dar 540. Es decir, multiplicándolos, muy bien, va a dar en algún momento 540. Por eso, ese es el mínimo, el número más bajo común cuando multiplico estos números por 1, por 2, por 3, o así sucesivamente. El máximo común divisor es lo contrario. Es el mínimo, el máximo número, en este caso, que divide, ¿vale? A estos números. Muy bien. Si nos damos cuenta, 20 nos dividiría a 90, 20 nos dividiría a 108. Entonces, el máximo común divisor de todos es 6. Porque es divisor de 60, es divisor de 90 y es divisor de 108. Bien, si nosotros vemos el ejercicio, tú puedes devolver el video y darte cuenta que en el ejercicio número 2, la respuesta correcta que nos dan es la D. Porque es donde aparece como máximo común divisor el 6 y como mínimo común múltiplo el 540. Y esta es entonces la respuesta correcta a este ejercicio. La letra D.